Este miércoles, a tempranas horas, ciudadanos autoconvocados se congregaron hasta la rotonda de Monalisa en el microcentro de Ciudad del Este para pedir la intervención inmediata de la comuna esteña. A su vez, pidieron juicio político para Sandra Quiñones. Los comercios cerraron sus puertas en su mayoría, dando la posibilidad a sus funcionarios para que acompañen la movilización. Esta medida de fuerza incluye los cortes intermitentes de ruta. Una gran cantidad de personal policial acompañó la medida de fuerza de los ciudadanos. Una medida para el tema de la imputación, ya la intervención está bien encaminada, pero necesitamos hacerse, necesita hacer este tipo de medidas extremas. Pedimos paciencia a los mesiteros, ellos también de alguna u otra manera son víctimas del clan Zacarías por años, han sido víctimas por años. Les pedimos un poco de paciencia y tolerancia más que nada. Estamos cerca de la victoria de la intervención, pero no así de la imputación. Nosotros le tenemos a Sandra Quiñones como fiscal general donde dice que no hay elementos todavía y no tenemos la imputación. Ahora se viene el blindaje, cómo le vamos a quitar el poder a estos corruptos. Nosotros necesitamos que el diputado Lucho Zacarías, Javier Zacarías y Irún pierdan su fuero y que sean investigados, imputados e investigados. La gente se está acoplando, bien o mal se están acoplando. ¿Hasta qué hora estarían con Javier? Hasta la tarde. Esto va todo el día. Acá ya le tenemos como alegría a Javier Zacarías con su informe de preso. Nosotros no vamos a aceptar solamente la renuncia de la intendente. Javier Zacarías